Biss, I got problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, that's all, but my brother through the money, the pressure be calling, left on my blessings, I feel like I'm falling, the 30 is back, tell me I'm garbage, I'm coming to something, that's why I ain't calling. 3, 2, 1, matarse! Uno real que me representa, no le voy a tirar, yo, le rompo los placentas, papá, lo que yo sigue rapear como un verdadero da, como un padre arde, como el arsenal, como Fabregas, haciendo las ruletas, no soy un rapper pureta, de porreta, yo llegando a la meta. Algebra, no canten na', Z la hace un plante cuando cantan jazz, ellos cantan, yo desafino, yo, hermano, mi camiseta me la chino, sí, negocio con mi sueño y con el vino, jugando con el pala que me creo aladino. Rapeando con la baby, con el piso lento pepino, se podía hacer de muchas formas, pero vecino. Rapeando con la boda, aladino que va por la sombra, cuando suelto el tiro, no hay contra contra, tanto para el pro, yo soy el rey del hip hop, le enseño la clock, hip hop, no me nombra. Rapeando con el caba muerto, sento a la tumba, oye, por cierto, yo cago el verso que muere de rumba. Rapeando con la boda, pero que esta mierda me sucumba, el rey del boom va, el chune, nunca digan nunca. Rapeando con la boda, nunca digan nunca, nunca, según el unga unga. Rapeando con la boda, siempre un, será el según, y le dimo una tunda. Rapeando con la boda, que ellos invierten y estás tan guapa, cariño, el tiempo corre, pero no te atrapa. Rapeando con la boda, el macuero, nadie se me escapa. Rapeando con la boda, doble X en el mapa. Rapeando con la boda, el tiempo corre, pero no te atrapa, porque tiene doble capa. La primera no es opaca, traspasa, estoy en la casa, no como el parça. Eso es una farsa, solamente que ponen escubas, como Xavier Nández, no como Canoebis Lández. La receta les parte, porque tengo un plan, pero un plan C, un plan B. Jeje, me río. Última. Cheche, ¿cómo le meto? Fumando betas, pero al C, lo respeto. Y al otro que se me encane, le parto el careto. Hermano con la cara de jepeto, fumando gelato, me mato, te respeto. Te lo digo, hermano, por si quedaba un hueco, estamos en la contra y el revuelco. ¡Tiempo, chavales, chavales! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva Chune! ¡Vamos!